Bueno, tengo unos cuantos seguidores ahí que me pidieron que le hiciera un videíto de nuevo, la sacadura. Miren qué bendición, mi gente. Esta fue la sacadura que yo le presenté el día pasado. Hijo de una gallina que me regaló mi amigo y hermano, Kailo Gómez, de los gallos de Luis Domínguez. Y se la coloqué al gallito mío llamado Las Nubes, Cocolito. Este es un encarte que yo lo uso para lujo, pero después la gente termina jugándolo y ellos haciendo exhibiciones. Eso es una cosa increíble. Entonces, el día pasado se la presenté cuando nació. Entonces, quiero presentársela ahora para que ustedes vean qué salud y qué animalito más bonito de verdad. Miren, miren para allá nada más. Miren qué pollito más, más bello y más buen mozo. Animalito fino, bien criado. Ya lo dejé ahí como ocho o diez días en el piso para que se le pongan bien inmunes a la tierra y al agua también. Ya luego de que tienen ese tamañito, yo lo coloco aquí en los barriles. ¿Qué pasa? Si cuando la gallina saca automáticamente, yo lo subo a los barriles de una vez, los pollitos se me crían bien bonito. Pero ya a los dos meses o cuando ellos comienzan a comerse la plumita, ya hay que traerlo para abajo automáticamente. Entonces, ahí es cuando le da moquillo, le da viruela y los animalitos se gatan para siempre. Pero ya estos tienen como doce, doce, diez días por ahí, trece días. Están abajo en la tierra, le cayó una cuanta agua. Ya saben pisar y bien, se pusen inmunes. Ya cuando lo subo aquí arriba, lo dejo aquí por lo menos cuarenta, cuarenta y cinco días. Luego lo tiro para abajo y los animalitos me siguen con esa misma salud. Ahora, mi gente, déjenme ustedes en un comentario. ¿Es tan saludable o no es tan saludable? Esto es lo que yo primo en el encarte. Los gallos siempre van a ganar, perder y entablar. No importa el encarte y no importa los millones de dólares que cuesten. Pero sobre todo, a mí en lo personal, lo que me gusta es que los animalitos se críen saludables. Que ya si un animalito no lo hizo bien en la valla, uno sabe que ya era porque no lo iba a hacer bien. Pero no era por la salud. Eso es una belleza, una belleza de verdad, la sacadura animalito vivito. Parecen guineitas y finitos. Y yo hay uno, dos, tres, cuatro cocolitos. Esos cuatro cocolitos es para regalárselos acá en los gones. Y los que no salgan cocolos de ahí, ustedes van a ver. Yo a estos animalitos los voy a colocar en placa. Pero es placa de esas normales, sin nombre. Porque si les regalo, les vendo, aunque tampoco no se los regalo casi a todo el mundo. Y les doy una que no es cocolos y da cocolos, que es posible, por su genética. Ya van a decir, ah, no, la línea de Anicaba viene de todos los gallos cocolos. No. Por eso nunca le he puesto placa. Y si le pongo, le pongo sin nombre, porque ya tengo que ponerse. Porque el día pasado, hace como un año, le puse una gallina ahí, a un cocolos que tenía aquí. Tres gallinas. Los animales lo hicieron excelentemente bien en la valla, increíble. Y ahora no sé de quién hijos son, porque no le puse placa. Son hijos de esas tres gallinas, pero en específico no sé. Entonces ya, para definirlo, le vamos a poner la placa. Pero miren qué belleza nos da. Después se lo vamos a traer, porque Carlos Gómez lo va a criar. Y lo va a jugar también. Eso es lo que yo privo, de verdad. Esa belleza, esa bendición. Y hay diez. Diez animalitos. Este videíto siempre lo hago para los niños. Y también para las mujeres, que son amantes. Más que son blancos. También que son cocolitos. Así por el otro. Pero también, no nos haguemos los locos. Esto tiene un público grande. Porque cuando publiqué esta sacadura, me quemaron el teléfono. Al comprármelo, hay precios que yo dijera. Porque saben que yo los tengo bien refinaditos. Y también he visto personas que han gatado y tienen gallos excelentes. Y legalmente me han confesado que esta es la hazaña que a ellos les gusta. Entonces, para los gustos y si no colores. Una belleza. De verdad que sí. Vamos a mostrarles otra sacadurita para ver que salud de animales. Miren mi gente. Estos son hijos del gallo de Tito Díaz. En una hembrida y del espelucado. Si ustedes se fijan, tienen placas azules. Porque estos animalitos son de rollo. Rejo. Hijo de una hembrida y del espelucado. Creo que la placa 46. Y el gallo de Tito Díaz. Hay tres machos y dos hembras. Él me dijo a mí que este en gato tiene que salir lo mejor de lo mejor. Bueno, tienen placas de él. Porque esos animales son de él. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Este video de todos lo disfruten con cariño. Porque es que ahora está nublado. Y así como está así, da los videos fantásticos. Eso es Tito Díaz. Con una hembrida y del espelucado. Y siempre también recordándoles que en la descripción de este video. Estará el enlace de mi cuenta de Telegram. Para que ustedes vayan y se suscriban de alguna vez. Que ahí estamos subiendo muchas cosas interesantes. Pero aquí no se puede compartir. Bueno, mi gente. Se me cuida mucho por ahí. Hasta luego. Los videos quizás no se ven ahí todos por todos. Porque están adentro de los barriles. Los pollitos.